Estamos en el tiempo en que el ser humano Vive con razón de ser Con solo unas palabras un caso puede resolver Pega una tronfada y tira todo Se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en beta está El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará No, un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en beta está El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará No, un hombre suburbano sigue su rutina No, un hombre suburbano sigue su rutina